Adelante Richard Hernández, cántame un poquito el coro. Es que yo no me lo sé todavía. Son otras como tú. Señores, Shakira y Visa Rap se adueñaron de las redes sociales y sobre todo de la plataforma de YouTube. Al momento de estar grabando esta reacción, han pasado apenas 10 horas y sobrepasa los 25 millones de visitas. Nosotros viendo en tiempo real, que es la plataforma real que le aparece a Visa Rap, debe tener algunos 30 y pico de millones. Porque siempre presenta menos visualización al público. Y en el estudio, YouTube Studio o en el dashboard, aparecen más. Ahora, mucha gente diciendo que Shakira si llora ese hombre. ¿A ti qué? Yo lo que siento es que ella está monetizando eso al nivel máximo, al nivel de sacarle dinero, porque ella sabe que la gente quiere eso. Si ella iba a esa sesión con Visa Rap y no le tiraba, no tenía el enganche. Y así una ranchera, nadie la iba a escuchar. Pero tirarle tan directo, porque ahí no, yo comencé la reacción como medio incógnito. Pero cuando ella me lo mencionó, que dijo, yo solo hago música, perdón que te salpique. Ya ahí no hay forma de tú decir que no. O sea, ella lo está monetizando, pero al final sigue siendo el papá de sus hijos. Eso fue lo que yo pensé. Yo nunca estuve en contra de que ella le tirara directo a Piqué. Pero sí, ella tenía que tener muy claro la línea del respeto, porque al final es el padre de sus hijos. Si quizás no existieran los hijos, yo no te digo, sin piedad. Pero, por ejemplo, cuando ella le dice que tiene... Va más cómodo, Piqué, porque esa canción le va a dejar más dinero. Ella no va a estar... Esa canción no va a dejar nada. Nada va a dejar la canción. Con esa canción va a suceder lo mismo que sucedió con la tiradera de Mozart y Lápiz en la pandemia. Y también sucedió con la... Tiene hora y ya le dejó un año. No va a dejar nada. Fácil, hoy estamos a 12 de enero. Anótalo, va a ser una de las canciones que ganas. Tú lo que tienes que decir en este programa y en tu video de reacción, de que ella buscó... Aguántate. De que ella buscó una copia y buscó una estrofa del tema de Briela, de solo tú, para engancharte ahí. ¿Tú conoces Briela? Sí, yo la conozco. ¿Venezolano? Sí, yo la conozco. Claro, a partir de anoche la conoces. Yo la conozco. Sí, pero es que es bizarrarra que es que hace la pista. Entonces, parece que fue al Instagram de Briela que grabó este tema hace seis meses. Lo que pasa es que tú no investigas. Que tú investigas para llevar una mala imagen a este país. Eso es lo que tú haces. Escucha, bizarrarra. ¿Cómo es posible? Bizarrarra ni va a escuchar esto ni va a dar por atención. Usted es un productor famoso y todo eso, para estar copiando. Raterero. Pero la misma Alexandra, el mismo Mozart, han capitalizado su ruptura. Y la gente lo ha comprado y lo han hecho cuarto conmigo. Y Karol G. Anuel. Karol G. Anuel también. A Damari López. Y Alexandra es lo mismo antes de Mozart. Pero ¿cómo tú vas a mencionar eso? Señores, a Damari López todavía monetiza su separación con Luis Ponce y ya tuvo otro posto. Al final, al final, yo no creo que Shakira esté dolida. Yo lo que creo más que nada es que ella simplemente está monetizando. Y bien, yo que soy hombre. Está bueno que le dijo todo eso. Está bueno. Está bueno. Está bueno que lo supere. Ella no está diciendo que lo va a superar. Se va a dedicar a hacerle canciones ayer. Sí, sí. Un árbol. Y un dato muy importante. Shakira no iba a tener garantizado de por vida que Piqueno le iba a ser infiel. ¿Por qué? Porque en el 2010, cuando ellos se conocieron en Sudáfrica, allá en el Mundial, él estaba comprometido también. Y ella tenía pareja. Y ella tenía pareja. Entonces, ella se metió de por medio también y usted supo lo que pasó. Ok, vamos a descifrar. O sea, que... El que quiera ver la reacción... Ayerro mata, ayerro muere. El que quiera ver la reacción entre al canal, Luis Nis Reacciona. De todos ustedes, exceptuando al dolido de Eduard Piqué. No, al realista. Al dolido de Eduard Piqué. Al realista de este programa. Axel, ¿qué parte te llamó la atención de la canción? Cuando ella le dice, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tú me dijiste que Clara, que se llama la mujer. Clara Chía. Clara Chía. Que se llama la novia de Piqué. Eso fue un tirado directo. A mí también. Esa fue... A reta domingo. Yo la estaba escuchando y en ese momento yo, ¿qué? Para mí fue lo más impactante. ¿Qué fue lo que más te impactó, Richard? Las mujeres no están para llorar, están para facturar. No, ahorita tú lo pones de caption. Claro. Y te molesta. No, no, por si acaso. Pero creo que va a ser también una de las frases ahora que todas las mujeres van a comenzar. No, yo le quito... La loca vieja. Yo le quito el género y yo pongo, no estoy para llorar, estoy para facturar. No, es que se le va a colocar eso a las mujeres que han dejado. Así que no me lo copien, ya lo dije. A las mujeres que han dejado es que van a colocar ese caption. ¿Qué te llamó la atención de la canción? Esa misma, a mí me gustó la canción completa. Y déjame agregarle de que eso va a ser más rica a Shakira y también va a ser más rico a Piqué y lo va a hacer más famoso porque él también va a facturar. Claro, pero por supuesto. Claro que sí. Estamos esperando el tuit de lo primero que él suba al Instagram o lo primero que tuite de cuando salió la canción. Entonces, ya él subió un tuit, yo lo subí ahí. Él no lo subió. Sí, claro que sí. No, yo creo que ese viejo... Perdón, perdón. Pero pues, júzame. Pero exacto, puede ser de ahora. Pueden entrar a mi Instagram, arroba edwardfamilia, donde Gerald Piqué colocó un tuit que dice... Le pongo Gerald y me aparece Gerald Ogando. Perdón, perdón. Ni con afeitadora podrás quitarte todos los bellos momentos que viviste conmigo. Ay, por Dios. Eso es lo que tiene el Instagram de él, en su Twitter. No, Piqué no ha puesto nada. Entra en mi Instagram, arroba edwardfamilia para que vean la información. Edward Familia, ¿usted cómo representa ayer al Piqué? ¿Qué fue lo que más le dolió? No, yo represento la realidad cuando estoy al micrófono y no hago como tú que te está beneficiando de una mujer dolida como es ella, que esta es la tercera canción que hace Shakira en alusión ayer al Piqué. No, la que llora es ella y ya debe de superarla. La mujer, ella factura. No, ella lo que está llorando, llorando ese tallazo. Eso es lo que ella está haciendo. Pero lo hizo Karol G con Anuel. Exacto. Pero ya lo superó. Y Becky G, pero lo hizo. Ya estamos hartos, Shakira. Shakira. Mi amor, la gente no está harta porque si no, no tuviera ese nivel de reacción. Es el morbo que tiene eso, no, perdón. Es el morbo. Por tanto, lo utiliza porque le funciona, mi amor, y pongamos los pies en la tienda. Si no le funcionara, no lo hiciera. Le ha dejado la vara muy alta, Shakira, la próxima sesión de Visa Rap. Bueno. El que venga después de ella, está alta la vara. Ahora, Clara, deja a Piqué y coge un de Visa Rap para que grabe. Pero hay algo, Rune, que no vamos a obviar. Que fue lo que mencionó Eduard. Y entiendo que debemos de poner los pedacitos que la gente está preguntando si realmente fue plagio o no. Quevedo, que fue la sesión que ha tenido hasta el momento de las que ha tenido más éxito. Quevedo tiene 460 millones de visualizaciones. Es difícil o es, hay que esperar un par de meses, en 6 meses. En 6 meses. Hay que esperar un par de meses para ver quién rompe ese récord. Apoyándolo, no digo yo. Pero, cuando viene a ver Shakira, podría llevarlo o superar ese récord. Shakira era una mujer de números. Por eso. Y ahora mismo Shakira está en su mejor momento en los últimos 5 o 6 años. No, en los últimos yo creo que 10, desde que se casó con Piqué. Eh, ¿cuál fue la última canción que ella pegó así? Bueno. Ula Ula, la vaina de Mundial. El Waka Waka. Después del Waka Waka. Ella lanzó temas, pero no lo había pegado así. Y esta es la canción más pegada que el Waka Waka. Tuvo ella que dejar, tuvo que Piqué dejarla a ella por otra mujer. Ay, por favor. Para entonces ella volviera a volver sin relacionar. No, no. Ese no fue el Piqué o sin Piqué. Ese no fue el trato. Exacto, porque tampoco vamos a hacer aquí como que, a emprenderle la planadora contra Shakira. Shakira era simple y llanamente, se quitó por su relación y por sus hijos. Exacto. Lo que debería hacer cualquier mujer. Exactamente. ¿Y por qué ella no hace una canción en alusión a otra cosa y no a su espareja? Pero ella tiene que hacer la canción que tiene la gana. No, ella lo que tiene que hacer es la realidad. Lo que pasa es que ustedes están aplaudiendo eso. Y cuando todos los marios y las mujeres de ustedes lo dejen, van a coger pan de bizarras, grabar también. Apoyando a esa rastralía, lo que está en este programa. Caray, no cogió pan de bizarras. Me voy de aquí. Parece. A la nueve. Parece. Parece que la canción te picó. No, a mí no me picó. Tú no eres piqué, pero tú has dado señales. No, no me picó. Lo que pasa es que veo que siguen promoviendo la rastrería y la doble moral en un artista como Shakira. La infidelidad del tú sí la ves bien. No, la infidelidad lo que es, fue que él la dejó. Él la dejó y ya. Ella descubrió. Como te van a dejar, como no han dejado a cualquiera de nosotros aquí. No, no. Capitalizando la rastrería. Acuérdate que quien deje es ella, no él. Él es que la deja. Él no la dejó, ella lo dejó. Tú háblate con ella, ella te llamó. Y contigo hablaron, contigo hablaron también. Es posible. Ah, bueno. Vamos a escuchar entonces, Yarixel, ¿qué tú quieres que el público escuche? Que salió la información anoche mismo de que al parecer la gente se cuestiona. Sería un plegio de esto porque hay una cantante venezolana llamada Briella que alega que Shakira se inspiró en su tema Solo Tú. Ella subió un videíto que anda muy viral en TikTok y en Instagram. Vamos a escuchar la parte de esta artista de Venezuela que ella dice, no lo hago para reclamar, solamente quiero. No, ella dijo, ¿qué hago? No, ella está muy contenta y qué bueno. Hay que aprovechar la publicidad. Dale play, Fernélis Morillo. Creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú para hacer su Bizarre Up Session. Quiero que lo escuchen ustedes mismos. Solo Tú, como tú, solo tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo un Dara Can. Bueno, puedo ser una inspiración. Bo, 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 bo. Y ahora, yo no puedo decir ah, 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 porque va a ser una inspiración. Tiene un parecido. Tiene un parecido. No, lo es parecido. Sí, ni reconoce, se parece. Pero es lo mismo. Se pa, pero tiene un parecido. No, un parecido tiene unos gemelos. Pero es que tú lo dices como que tan... Tiene un parecidito. Un parecidito tiene. Un parecidito. Lamentablemente se parece. A esa joven le convino que Shakira grabara eso. Sí, le convino eso, pero es una rastrería del productor y a copiar a esa muchacha. Tranquilo, ella le conviene. Como hacen aquí los artistas de los ochenta. Y la más, la más beneficiada va a ser esa muchacha. Sí, claro. Esa muchacha realmente es la más beneficiada. Y te voy a decir algo, ella ni siquiera quiso atacar a Shakira. Ella se siente feliz y está diciendo que se inspiró, ni siquiera la señaló de una manera negativa. Oiga esto. Pero la copió o no la copió. Ella no dijo que la copió, que se inspiró. Pero la copió, no, lo que tiene que hacer son ustedes. No, no la copió, no es lo mismo. Se inspiró. O sea, Pizarra se inspiró en eso. Sí. Y está bien eso. Se inspiró. Pues está bien. Claro que sí. Entonces tu capacidad, ¿dónde está? No, que él no... La capacidad, él está en la canción de todo eso, en villano, en villano. Que hay que averiguar también si se ha plagiao más cosas por ahí. Porque tú te inspiraste en Álvaro Alvelo, pata ahí. Ahí es correcto. ¿Y tú lo copiaste? Sí, claro, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Se fundió! ¡Mata ahí! Dios mío, tú me sorprestas. Que no sé quién es Álvaro Alvelo. Lo sabemos. Lo que te lo he oído. Ya lo dañaste, tenía que dejarlo así. Lo más perjudicado de la canción son la marca del reloj Casio, porque ella dice, dejaste un role por un Casio, y ella dijo una marca de vehículos que dejaste un Ferrari. El por el Twingo. Ya te sé. ¡Ay, Dios mío! El Renault Twingo. Me imagino que la venta de esos vehículos del reloj acá, eso afecta. Pero en uno de esos que ya andaba allá en España. Ay, no me haga eso, Chucky. El público opina. Vamos a escuchar el pueblo. ¿Qué ustedes opinan? ¿Les gustó o entienden que Shakira debe dejar de llorar a ese hombre ya en la canción? Que lo siga llorando. Yo cambiaré la pregunta. ¿Y ojo al dato? ¿Qué pregunta tú quieres? ¿Qué pregunta te gustaría? ¿A qué dominicana tú mandaría pan de bizarra? Ay, no, que eso está muy quemado. No, no. ¿A tu quicha? No, pero espérate, señor. Una pregunta. El Mastic y Traga que ella utilizó, que hay que resaltar. Yo dije, yo dije que lo... Oye, qué ratrería. Ay, ¿por qué de la insuperable? Ay, pero tú decís no. ¿Quién lo popularizó? La insuperable. ¿También la copió? No, no, no. Increíble. Y copiando a ti, Natasha, con la mejor versión de mí. Copi-paste Shakira. Increíble. ¿Con quién te escuchaste Mastic y Traga? Con lo insuperable. Pues hay que decirlo, mami. No, por eso no. No, es una coincidencia. Pero es una... ¿Qué coincidencia? Pero eso es lo que estoy diciendo. Demándale insuperable. Pero tan sensible que hoy. Alguien me escribió de España y me dijo que allá, de Europa, me dijo que es muy utilizada la palabra Mastic y Traga y Traga y Mastic allá. No sé si es así. Déjame decirte una cosa. Hace mucho tiempo que yo debí demandar a Braulio Fogón. El primer fogón de este país, lo hice yo. Bueno, ahí está. Sí o no, el primer fogón de este país es mío. Y después que yo salí, 1500 fogones, yo no he demandado a nadie. Estoy de acuerdo. El primer fogón es ese. Fogón. Pero es real. Es real. El después de mi 1500 fogones. Sí, tú no lo tienes registrado. Hay un problema. Lo tengo registrado. Ok, vamos para la calle. Vamos para la calle. Buenos días. Hablamos de Shakira y estación con Bizarrala, número 53. Hola. Hola, buenos días. Buen día, mi amigo. Bueno, la canción está dura, pero yo... Corroborando con lo que dijo Richa Larita, de que ella prácticamente se le metió a él en una relación, yo entiendo que el karma le está tocando su puerta. Ahí es Romana. Porque lo que no estaba para ella, se ha demostrado que nunca estuvo. Vienen con su calma y con su calma. La realidad. Ya pasen. La verdad. Buen día. Buen día. La realidad. Oye, Luini. Dime. El primer fogón lo hizo mi abuela en el campo. ¿Qué te opinas de la canción de Shakira? Ojalá yo sé Piqué para cantarle una canción a Shakira y ya. ¿Cuál tú le cantarías? O para darle la réplica. Ah, para responderle. Hello, buen día. Látima que Piqué no canta para devolver. Buen día. Buen día, mi amor, adelante. Shakira que le siga sacando cuartos a eso. Ya, mal. Que se olvide de todo. Que monetice. Hello. Apoyando las ratrerías en este programa. El dolor se convierte en música, señor. Buenos días. Saludos, Luini. Concha, pues ya tenés suerte. Llamó tres veces el programa. ¿Cómo? No llame más. Hello. No, espérate, espérate. Dale. Escuchen mi voz. Para que cuando después digan eso que es un oyente nuevo. Yo lo oigo diario. Yo soy UV, lo oigo diario. Gracias, gracias, papi. Dale, tu opinión. Esa fue ya, yo entiendo, la tapa al pomo de Shakira. Ya lo cuarto que se le iba a sacar, ya lo sacó con esa canción. O sea, que no tire más música de que para Piqué ya. No, no, ya está bueno. Que suerte a Piqué en banda ya. Pero, ok, una pregunta. ¿Cuál era el Mario de Paquita cuando ella sacó Gata, Rata de Dos Patas? ¿Cómo se llama el Mario? Entonces, las canciones que saque Shakira se las van a seguir pegando a Piqué. Porque si ella dice, hay hombres que no sirven. ¿Eso fue a Piqué? No, esas son las mismas letras. Bueno, en este caso es para Piqué. Búscame la canción pasada. Mencióname una canción pasada de Shakira. Es que no es ninguna canción pasada, caballero del Zodiaco. Eso es para él. Sí, pero sí. Y gracias a Dios, el jueves de la próxima semana ya nadie va a estar hablando de ese trapo de canción. Pero se pega. Sí, claro que se pega. Tráela y al tour con ella. Ah, no. Al tour de la Mangoso otra vez y tráela. Buen día. Buen día. Dime. Dime. Buen día para Yarisa y para Pojón. Hable, 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 hable. Mi amor. Te voy a hacer una sugerencia. Saca a Edolfo Millo de ahí. No. Ese es en contra de tu programa. No, no importa. Que uno le dice de todo a Luín. Tu mujer dice otra cosa de noche. ¿Qué? Ay. 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 ¿Qué? Ay. Hello, buen día. Ay, pero Dios. Yo tenía que ir a entremeses. De Karol y y Shakira. Yo aprendí que las colombianas son una llora bien boda. Ay, ay, pero Luis. Ay, sigue cogiendo, sigue cogiendo. Yo conozco dos más, mi amor. Ay, sigue cogiendo, Luis. Luis sigue cogiendo. Pero funciona con el Instagram. Y la colombiana. Yo no lo había pensado, pero sí. Mi amor, mira. ¿Qué tienen en común Karol G? Ellos tienen son frecos. Son dos lloradoras. La mejor llamada. Ay, ay, ay. El comentario que me hace resaltar. Pero hay dominicana. Hay dominicana también que son así. Espérate. Y no necesariamente cantan. Buen día, buen día, buen día, buen día. Pero en este caso está... Luis, dime. Una pregunta. Para quién. Seguimos victimizando a las mujeres. Y si fuera Piqué que cantara eso, ¿tuviera pegado? Pero eso... Claro, pegado igual. Y se le había hecho su reacción y se le había hecho su sesión de bizarrá. Pero eso tuviera. Tuviera, mi amor, en el alcatraz. Claro. Pero seguro él quiere decir que es por nosotros, que ya está pegada y es mundial. Oye, lo que dice un comentario. Dolor, dolor por todos lados. Sigan viviendo, que ruede de ahí, le dicen a Shakira. Otro dice, lo dejó seco a él, a la suegra y a la nueva novia. ¿Pero qué culpa tienen los padres de Piqué? Que son apoyadores. Que hay hijos que le llevan la novia y le llevan la manta y la suegra normal. Usted tiene que apoyarme a mí. Le mandó, le tocó su fuetazo porque su hijo... Usted tiene que apoyarme a mí. Otro comentario. Y es que la mamí le anda con la muchachita. Otro comentario. Muy linda la canción y todo, pero ella y Karol G deben dejar de llorar por ex y dedicarle canciones. Correcto. Buen día. Canciones que le han sacado mucho cuarto. Hello, buenos días. Buen día, buen día, bendiciones. Dímelo. Bueno, y eso, que no probó un dominicano, ella cae y cae en dolor. Queda loca. Un dominicano en la vida de Shakira funde. Va a tener que hacer pandelíos en redes de agravar. Hello, buen día. Luini, yo escuchando esa canción y como Shakira habla, se ve que la peor enemiga del hombre son las mujeres. Diablos. Lo le dio en la moda. Quiero llamar, atención, doy llamadas de Tigre y lo que van a llamar después son mujeres para que me digan cómo ella escucha la canción. Buen día. Es que los hombres me dan. Con Diego y con Adolfo Amigliano. Viviendo. La canción está dura. Sí. Pero, si fuese un hombre, tuve ese demandado. No, hombre. No, no, eso, claro que sí. Le quitan los hijos. Ustedes dicen, ¿y estos hombres están ñoños? No, la realidad, la realidad. ¿Qué demanda cabe ahí? Si ustedes son los jueces y los abogados. Buen día. Dime. Eduardo, familia, son dos sufridas esas mujeres. Claro. Señora, dos sufridas, ¿no? Ella dijo que en los momentos más difíciles de ella, el tipo agarra y la deja y le pega los cuelos. ¿En cuál momento más difícil? Bueno, ella tenía la demanda de Hacienda. ¿En cuál momento? Lo de Hacienda. Buen día. Tú sí lloras, Eduardo. Hello. Sí lloró. Ok, llamadas de mujeres. Déjenme el chance a las mujeres, que es que estos tigres, parece que la canción Shakira se le hizo a ellos. Son peores que nosotros. Diablo. Por favor, dejen llamar a las mujeres y si llaman los hombres, Yarixa Valdés va a colgar la llamada. Atención, Yarixa, está autorizada. No tengo el teléfono, ustedes lo saben, porque en el video. Eres tú que lo está tumbando. Claro que sí. Vamos allá. Mujeres, por favor, buen día. Llamen mis queridos papis. Hello. Buen día, chicos. Adelante. Señores, lo primero que yo no sé es que hay un hombre tan chismoso en este país. Ay, ay, ay. Ponme a mí a Edu, a mí a Edu Albono ahí. Buenísimo ese tema. ¿Te gustó? Esa tipo es un artista, que siga monetizando, está dura ahí. Eso fue lo que copió, Bizarra, de la otra locura. Buen día. De Brianna. De Brianna. Díeme, mi amor. Yo creo que, yo entiendo que ya ella con esa canción y la que, porque cuando ella hizo la de Ozuna, con Ozuna ya también. Y la de Rao. Y la de Rao. Yo entiendo que ya yo creo que ella debería de monetizar esa dos músicas y ya suelte ese palo. No, ya, ya, y suelta eso, señor. Con estas tres, ya ella cierra ese capítulo. Buen día. Hola, buen día. Adelante, amor. Buenos días. ¿Cómo están? Primero a ver que llamo, ¿cómo están? Ay, bienvenida. Gracias, mi corazón. Mis amores, por favor, no me cuelguen. Ay, ay, ay. Dale, mami. Edu Mequilla. A veces, como cuando él habla, como que me da un pique. Y quiere entrar. Esa canción, esa canción está bien, es una artista. Se inspira de sus vivencias. Ahora mismo es su realidad y ella le está sacando dinero. ¿Cuál? ¿Ya? ¿Ya? Ya, Edual, ya. Ya, Edual. Hello. Pero aquí tampoco estamos para estar de acuerdo. Buen día. No, no lo vamos a estar nunca. Dale, mi vida. ¿Qué te pareció la canción? No. Repite, mi vida, que no se escuchó. ¿Qué te pareció la canción? Está buenísima la canción y que le dé duro, que si ya es lo único que dé dinero porque le saca el cuantos. Ella tiene más que él. Yo creo. Las sufridas llamando al show del Luis. Ajá. Deja a la mujer en plaza, Edual. ¿Y tú no quieres que llamaran? Hola. Buen día, equipo. Oigan. El tipo ya le pegó los cuernos. Si ella lo puede monetizar, ¿qué lo baja? Normal. Ya no le puede sacar otra cosa. Y este no fue el único cuerno. Hay más cuernos. Es que Luis siempre está a favor de la mujer. Buen día. Y a favor de los cuernos. No le factura. Lloran. Karina, tú no sabes lo que dice. Buen día. Buen día. Dime nada, Richard. Tú sabes lo que él dijo ahorita que tiene. Eduard, tiene que entender que ya duró muchos años sin facturar por apoyarlo a él. Claro. Ahora ya tiene que sacarle todo lo que pedió. Sin facturar y aguantando cuernos. Dime tú. Así es, mi amor. ¿Y quién aguanta eso? Ahora, señores, esa mujer, ese hombre debe estar... ¿Cómo estará? ¿Qué estará pensando Piqué? Acaba o el pobre. Porque eso le da duro al ego del hombre. No, ahorita él sale con clara chía. Él está bien. Él está bien. Porque los hombres, eso, le sube el ego. No, Fogón. Eso lo hace sentir bien. No, Fogón. En el caso de él, no. Y que él llega a un lugar y le digan... Uuuu. Piqué en trato y que hay una mujer. Una de esas mujeres de aquí. De paloma. Mujeres mileras. Y ahí quiere tan paloma. Porque él se atreve a ir a un restaurante y el mesero y... Uuuu. ¿Qué va a ver? ¿Qué decías? Pero se lo hicieron en el estadio que le gusta la chaquilla. Imagínate que venga aquí y ya tú sabe verdad. Ah, ¿verdad? Que ya él no está en fútbol. Ya él no juega. Y se lo hicieron. Pero él sigue. Me imagino que con los panas de él lo llamara uno de... ¿Quién jugaba con él de fútbol? Bueno. ¿Qué, lo que, Piqué? ¿Cómo tú estás? Uuuu. O sea, le van a dar por ahí porque saben que él se va aquí. Ya, hello. Chalatán. Buen día. Hello. Chalatán. Buen día. Buen día, señores. No hablen de cuerda, delante de Fogón. ¿Y qué tiene eso que ver? Que va a punche el cielo. Despedimos la sección con la frase de nosotros. ¿Cuál es? Las mujeres no lloran. Están. Las mujeres facturan. Aprendetela tú, que tú quieres decir qué vaina. Seguí. Venimos en breve. La casa de las primicias. La fuente de la fuente. El show de Windy Corporal.